El Concejal de Cultura, Bernardo Ortega, ha informado del plazo de matrículas para el segundo cuatrimestre de la Universidad Popular. Así indica que están abiertas hasta el próximo 31 de enero las matrículas para la renovación de los usuarios que quieran continuar con sus cursos en este segundo periodo y a partir del 1 de febrero se recogerán las inscripciones para nuevos usuarios en función de las plazas que hayan quedado libres. Que se sigue abierto el plazo de matriculación para los talleres de la Universidad Popular, para las matrículas que actualmente están desarrollando sus cursos en este primer cuatrimestre y que de cara al segundo tienen que renovar sus matrículas. Para los usuarios actuales que tienen que renovar sus matrículas tienen de plazo hasta el próximo 31 de enero y a partir del día 1 de febrero se abre el plazo para aquellas matrículas nuevas que no han tenido oportunidad de participar en cualquiera de los talleres ofertados por la Universidad Popular y que, como digo, a partir del 1 de febrero van a tener oportunidad para las plazas que queden libres de los diferentes talleres poder matricularse en los diferentes cursos. Para poder matricularse es necesario solicitar cita previa a las oficinas de la Universidad Popular de la calle Alique 25 a través de los teléfonos 637-8174-59 o 661-288-682 con el fin de evitar aglomeraciones de personas y mantener las normas de seguridad frente al COVID facilitando a la vez las gestiones a los usuarios evitándoles esperas, siendo el proceso más ágil al contar con toda la documentación preparada para formalizar la matrícula. Para poder seguir manteniendo todas las medidas de seguridad COVID que nos han caracterizado desde el inicio de esta pandemia y desde que retomamos las clases y también, por otra parte, facilitar al usuario el no tener que hacer colar de espera incluso en la mayoría de los casos ya se tiene la documentación preparada para su matrícula y con ello también se agiliza la gestión para nuestros vecinos. Los cursos ofertados en este segundo cuatrimestre continúan siendo los mismos con el taller de pintura, cerámica, cocina, encaje de bolillos, manualidades, bordado a mano y a máquina corte y confección, pilates, bailes de salón bailes manchegos, curso de rondalla taller de fotografía y los talleres de teatro de adultos, jóvenes y niños destacando el concejal que durante el pasado año todos los grupos han podido representar sus obras tanto en el Gran Teatro, los Jardinillos Municipales o en la Casa de la Cultura un taller de teatro que colabora con los jóvenes con el Instituto Octavio Cuartero con bastante éxito. Durante el curso pasado todos los usuarios de este taller pues pudieron representar varias obras por los distintos grupos que han participado en este taller de teatro tanto de jóvenes como de niños como de adultos en diferentes espacios municipales en la Casa de la Cultura en el verano en nuestra programación del verano cultural en los jardinillos municipales y también en el Gran Teatro. También resaltar que, bueno, es importante destacar y quiero resaltar la colaboración que se hace con los diferentes centros educativos en especial este taller de teatro con el IES Octavio Cuartero. Asimismo destaca Ortega la buena acogida del taller de iniciación al ballet clásico que se ofertaba como novedad de este curso para niños y niñas de entre 5 y 10 años y que también continuará en este segundo cuatrimestre. La Universidad Popular también colabora con el colectivo de personas con discapacidad en concreto con AFAEM y el taller de danza y expresión corporal y con la Escuela Municipal de Música con el taller de rondalla. Además, se han reanudado los talleres de bordado a mano pintura y corte y confección que la Universidad Popular imparte en el centro de mayores de la localidad. La labor que realiza la Universidad Popular sobre todo con el colectivo de personas con discapacidad en especial también en colaboración con la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Villarroledo, con AFAEM quien también participa en un taller específico como es el de danza y expresión corporal y también remarcar que en este cuatrimestre continúa el taller de iniciación al ballet clásico que fue una de las novedades del inicio de curso de este cuatrimestre pasado que estaba dirigido a los niños y niñas entre 5 y 10 años y que la verdad es que ha sido un éxito ya que han sido también muchas las matrículas que se han formalizado en esta especialidad para nuestros más pequeños de la casa para nuestros niños y niñas como digo, en edades comprendidas entre 5 y 10 años. Señala Ortega que con el fin de dar más agilidad a los cursos y acercarlos además a los ciudadanos algunos de estos talleres imparte también en los diferentes centros sociales polivalentes de Villarroledo en el Salón de Actos del Mercado de Abastos o en las instalaciones de la UNED termina el concejal agradeciendo el trabajo de todos los monitores y monitoras de la Universidad Popular no sólo a la hora de compartir conocimientos con los usuarios de los talleres sino en la importante labor de socialización que cumple este servicio y que está siendo fundamental sobre todo en la complicada situación que se está viviendo a causa de la pandemia. Yo creo que es lo que más merece la pena también de la Universidad Popular aparte evidentemente de aprender los conocimientos de los diferentes talleres pero sobre todo esa labor de socialización que bueno pues entre usuarios cada curso se realiza ya que algunas amistades verdaderas como los propios usuarios han dicho han salido de las clases de las aulas de los diferentes talleres de la Universidad Popular y es algo de los que no tenemos también que enorgullecer. Reconocimiento también a la responsabilidad y compromiso de todo el personal de la UPE en el cumplimiento de las normas sanitarias frente al COVID garantizando así la seguridad de todos los usuarios y usuarias a quienes Ortega agradece su confianza en este servicio muy demandado por los vecinos y que registra en torno a los 1.000 usuarios matriculados. Bueno pues teníamos cerca de 1.000 alumnos de 1.000 matrículas en los diferentes matrículas hay que decir también que algunos de los usuarios están matriculados en varias talleres a la vez y por tanto pues yo también quiero agradecer de manera muy especial la confianza de los vecinos de Villarroledo en uno de los servicios también más importantes que oferta el ayuntamiento como es el de la Universidad Popular. Gracias por ver el video.